¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mamrex y estamos aquí en el nuevo vídeo Y comenzamos hoy el modo caray de la Superliga Chicos, ya sabéis que el otro episodio pues fue la creación de la Superliga Y la elección del sorteo, ¿no? De, bueno, de la elección del equipo que era básicamente hacer el sorteo El sorteo pues obviamente ya se ha hecho Y lo primero que os tengo que decir es que muchísimas gracias a todos los que participasteis Porque la verdad que petasteis el tweet Y bueno, petasteis mi Twitter Muchísimas gracias por todos los likes, por los retweets Incluso en otros tweets que había puesto y todo La verdad que muchísimas gracias a todos los que os pasasteis por mi Twitter De verdad que muchísimas gracias Y bueno, pues se hizo el sorteo Que por cierto me llevó una hora de hacerlo Porque madre mía, apuntar a ciento y pico personas en una lista Pues la verdad que llevo un rato Pero bueno, lo pude hacer Y finalmente la verdad que me dio mucha alegría Porque el sorteo lo ganó un suscriptor que es bastante especial Porque lleva muchísimo tiempo en mi canal O sea, lleva desde, no sé, desde que tengo memoria De que empecé a subir vídeos así ya más seguido De que está en el canal Y la verdad que cuando salió dije, no puede ser Y o sea, le abrí corriendo con una emoción Diciendo, guau, que te ha tocado John, no sé qué Y pues obviamente le tocó a John Galzacorta Que desde aquí le mando un saludo enorme, tío Que siempre estás ahí comentando todos los vídeos Al igual que muchísimos más Pero sí que es verdad que John, pues me seguí desde, guau, no sé, no sé cuántos subs Si estás viendo este vídeo, que seguramente siempre lo verás Siempre ves mis vídeos, pues pon desde cuándo me seguías Pero no sé, yo diría que desde los 100 subs o algo así, no sé Pero me sigues desde hace muchísimo Y la verdad que me alegro mucho de que te hubiese tocado Y obviamente pues ya sabéis que a quién le tocaba Escogía de entre esas tres opciones que sacamos Elegiría mi equipo Y en el señor John, os voy a poner aquí la captura de la conversación Pues eligió al señor Manchester United Y pues bueno, pues jugaremos con el United esta Superliga Ya sé, mucha gente vio en los comentarios en Twitter que me ponía Había bastante ganas de que cogiera el Monaco Y el United también me lo puso alguna que otra persona El Barça sí que no hubo casi personas Y sinceramente de las tres opciones que nos tocaron Ya sabéis que nos tocó el Monaco, el United y el Barcelona Pues la que más me gustaba era la del United La segunda era del Monaco y la tercera era del Barça Y eso que soy del Barça Pero es que sinceramente el Barça me gustaba Uno, porque tiene demasiado dinero Y dos, porque el equipo básicamente ya está hecho Así que es verdad que hay muchas posiciones que flojean Pero no sé, no tenía gracia En cambio de la United, bueno, es un equipo que tiene un montón de dinero Es el equipo que más dinero tiene en este FIFA Pero bueno, el equipo la verdad que tiene muchas cosas a pulir Tiene jugadores jóvenes muy buenos Tiene jugadores muy buenos también ya de media como Pogba Como Rooney, como ciertos jugadores como Zlatan Así que la verdad que me gusta que haya tocado el United Y la verdad que desde aquí pues le mando un saludo a John Y creo que ha escogido bien John me dijo que iba a escoger el Monaco Pero que no lo escogía porque tenía muy poco salario Y es que es verdad, el Monaco sinceramente tiene un buen equipo Pero es que tiene 23 millones Y para darle un poco de salseo al modo carrera Pues yo creo que John lo hizo bien Pensó y dijo voy a escoger al United Así que chicos, vamos a ir con el United Vamos a crear nuestro queridísimo modo carrera Vamos a poner lo que ponemos siempre Básicamente La verdad que no sé, me hizo bastante ilusión Cuando le tocaba a John Le abrí corriendo y le dije John, que te ha tocado el sorteo Y John vamos, no se lo creía Y la verdad que bueno, desde aquí pues le mando un saludo Ya lo digo Y bueno, pues igualmente Tranquilos que haré más sorteos No os decepcionéis si no os he tocado esta vez Haré más sorteos de otras cosas que Que se me vayan ocurriendo Y bueno, veremos que va pasando chicos Vamos a ponerlo leyendo obviamente 4 minutos Voy a no poner la Liga Europea en la primera temporada Porque va a ser una locura Ya sabéis, como están casi todos los equipos buenos en nuestra Liga Pues voy a dejar sin Liga Europea esta temporada Y así pues ya la siguiente temporada Habrá Champions Y ya veremos que equipos se clasifican Porque es que va a ser una locura Chicos, tengo unas ganas de Bueno, ya hemos comenzado en nuestro modo carrera Pero es que tengo unas ganas De ver lo que pasa en este modo carrera Porque es que es una locura O sea, pensad Que solo 4 equipos van a ir a la Champions O sea, y luego otros 2 más a la Europa League O sea, es como Y todos los que vayan obviamente van a ser equipos top Y tengo ganas de ver quién queda abajo O quién baja segunda división Quienes suben de segunda Porque es que la Liga de Segunda chicos Es una locura también Con Boca, con River, con América, con Tigres Con el Ajax, con el Inter Con, no sé, o sea, es que era Bueno, aquí ya la tengo creada Porque obviamente pues para Para probarla y hacerla Pues ya la creé Hace un par de días Así que bueno Vamos allá chicos Esto comienza Vamos a ver las ligas Por si alguno se acuerda De todos los equipos que habían Eran todos estos chicos Teníamos al Mónaco Al Arsenal Al Atlético de Madrid Al Borussia Al Chelsea Al Barça Al Bayern Al Juve Liverpool City United Milán Nápoles PSG Real Madrid Roma Sevilla Y Tottenham Y vamos a ver la segunda división Porque la segunda división Ya sabéis que también la vamos a estar Siguiendo mucho Vamos a ir cada jornada Viendo que ha pasado Así que esto va a estar divertido Y en la segunda división Teníamos al Ajax América Athletic Club Bayern Leverkusen Boca Juniors Porto Schalke Inter Lazio Niza Marsella Lyon River Plate Benfica Tigres Valencia Wolfsburgo Y Villarreal Así que de estos Pues creo que suben Si no recuerdo mal Creo que en la Bundesliga Bajan 4 O a lo mejor me estoy flipando Pero no sé Siempre he visto 4 abajo No sé Creo que bajan 4 O me estoy flipando No sé Ahora no me acuerdo Pero creo que bajaban 4 Vamos a comenzar Vamos a ver Que nos piden 200 millones de camisetas Bueno ya sabéis Que se hace solo Y vamos a ver Que nos pide El United en esta temporada Desarrollo juvenil Ficha dos jugadores De la cantera Bueno no Ficha dos Sí Vale Sí Ficha dos jugadores Con un potencial Por encima de 75 Tuncantera Vale Finanzas No hay objetivos Obviamente tenemos Un pastón increíble Llegar a octavos De la copa Acabar en puestos De liga europea Que creo que es La Europa League No la Champions Y pues Dentro de Tres temporadas Ganar la Bundesliga Hombre Yo espero ganarla Este año O sea Bueno Ganar la Superliga Este año Pero bueno Ya os digo Es muy difícil O sea Ya habéis visto Que ya había probado La Superliga Jugué un par de jornadas Con No sé Creo que me cogía No sé No sé ni qué equipo Me cogía No me acuerdo Pero jugué un par de jornadas Y jolines O sea Cuesta pero mucho O sea Es que cada jornada Yo os digo Están jugando contra un equipo O sea Vale Y en éxito continental Nos piden Clasificarnos Para la Champions Y a largo plazo Pues ganar la Champions Así que Creo que está bastante bien Lo que nos piden Y vamos a ver Qué es lo que tenemos en el equipo Vamos a ver Qué vendemos Qué dejamos Qué hacemos Porque la verdad es que Hay muchísimos jugadores Vale Deporteros Deporteros obviamente De Gea va a ser el titularísimo Tenemos a Romero también Y a Pereira Que este Pues lo vamos a ceder Porque parece que mejora Y este Lo vamos a vender Vale Tenemos por aquí a Bailey Bailey Un monstruo La defensa La defensa me gusta bastante Con Smalling Y Bailey es una pasada Luego tenemos a Daily Blink Que bueno No está mal Tampoco es nada del otro mundo Jones Este Que parece que mejora Sí Este lo vamos a hacer también Rojo Marcos rojos Es verdad También tenemos a Marcos rojo La verdad que La defensa está bastante bien Luego tenemos a este Que también mejora Que tampoco está nada mal Lo voy a ceder Un añito a este Luego tenemos a Fosumensal Que es una bestia Tenemos a Valencia El colombiano No colombiano Que digo Colombiano El colombiano Perdón 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 Madre mía Un poco más No me matéis Por favor Se me ha ido la olla Luxo Tenemos por banda izquierda Tenemos a Darmian También Lo que pasa es que Darmian Es diestro Y lo pone por banda izquierda Y eso no me gusta Absolutamente nada Aunque bueno Pone que tiene de pie malo Cinco estrellas Así que Eso es bien Luego tenemos por aquí Otro más que voy a vender Yo ya os digo Jugadores No quiero tener jugadores por tener Así que si no van a jugar Directamente O los cedo Como a este O los vendo Tenemos a Ander Herrera Tenemos a este Que se va a ir Cedido O no Bueno lo vamos a dejar ahí Tenemos al señor Pogbita Madre mía Pogbita quiero ver Hasta que medida sube O sea Y además el Pogba Lo podemos poner en cualquier posición En el medio de campo Devon Redmond Muy bien Wilcox No se que Vale Muy bien Tenemos a la que el Karrick Karrick sinceramente lo voy a vender Lo siento mucho Es viejete Y para que se vaya a retirar Felene también lo voy a vender No quiero Felene Ni mi equipo O sea Es muy dosco No me gusta Mata Lo vamos a cambiar también Yo os diré por quien Rooney Lo más seguro es que lo cambiemos también ¿Me vais a matar? Sí, ya lo sé Voy a cambiar a Rooney Pero Hacedme caso Que lo vamos a hacer bien Tenemos a Jesse Lingard también Mirky Darian Madre mía Es que tenemos un equipazo En verdad Martial Ashley Young Bueno Ashley Young Creo que también lo cambiaremos Ibra Que Ibra supongo Que se retirará En nada Rashford Wilson Que lo vamos a ceder La verdad que tenemos Un equipazo Con el United Y yo sinceramente Estuve también hablando Con John Cuando estamos ahí Con la conversación Bueno hablando pues ya Que le pregunté Obviamente pues que fue el ganador Estuvimos hablando un rato También por Por Twitter Y le dije De hacer algo Bastante loco En el United Y es que Obviamente tenemos 120 millones Y No sé Qué pensáis vosotros Pero Qué os parecería Traernos de vuelta Al bicho Sí, sí, sí Al bicho Como estáis escuchando O sea Qué os parecería Traer de vuelta Al señor Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Al United Yo Creo que estaría divertido No sé O sea Traer a Cristiano otra vez Al United Yo creo que sería Una pasada O sea No sé Yo no sé cómo lo habéis Vosotros Seguramente No sé Creo que sí Voy a poner una votación Abajo Porque obviamente No lo voy a hacer así Porque sí Obviamente Es gastarse Mucho dinero por él Pero vamos Yo digo que tampoco mucho O sea Con poco dinero Lo podemos fichar Tampoco os penséis Que nos van a pedir mucho Porque No sé Está mal hecho Y no Ya os digo No hace falta pedirles Pedirles mucho Para que acepten Pero No sé si os gustaría O no Yo Dejo la opción ahí Voy a dejar abajo La votación Ya sabéis Un straw pool Simplemente Vodad sí o no Si queréis que venga El bicho Que lo intentemos fichar O no Ya os digo Intentar fichar No que lo consigamos Intentarlo Ir a por él Que ya es algo Yo Lo voy a dejar ahí Y bueno Pues depende de lo que es la votación En el siguiente episodio Lo veremos En este episodio Directamente No voy a ir a por Cristiano Así que voy a dejar Este episodio Y en el siguiente episodio Pues ya veremos Que hacemos con el tema Cristiano Aunque hay que tener prisa Porque Teniendo tantos equipos Buenos en la Superliga Que tienen tanto dinero Que pueden quitar Cualquier jugador En cualquier momento Entonces Hay que tener Cuidadito con esto Porque Porque tela Así que Buah No sé Voy a mirar un poco Voy a toquetear por aquí Y ahora Vengo con Sorpresas Bueno bueno Nos ha llegado Una oferta de Lester Por Phil Jones Que os voy a aceptar Sinceramente Voy a pedirle 30 millones A ver si Cuela Y no se aceptan 30 millones Lo quiero cambiar Y también quiero cambiar Ya os he dicho antes A Rooney Y puede que A Mata Así que Ya veremos Por quien lo cambiamos Pero sinceramente Va a ser un Un media punta Top Yo no sé en quien Estaréis pensando Pero a mi Si me dicen United Hay que fichar Un media punta Top Se me viene Un nombre a la cabeza Por el cual Voy a ir ahora Y os lo voy a enseñar Así que Os enseño Los que creo que Pueden ser Nuestros nuevos Media punta Chicos Bueno chicos Antes de ir a enseñar Los jugadores Que tengo pensados Hemos vendido Finalmente a Carrick Al Nápoles Por 6 millones Y a Phil Jones Al Leicester Por 24 Así que Tenemos que buscar Un central Yo creo El Chelsea Mirad Que ficha A Eimerick Laporte Vamos a ver Que fichajes han hecho Jimenez ha ido al Arsenal Salah Ojo Salah Se ha ido al City Por 33 Bueno Ahí ahora Nuestros dos fichajes Laporte Al Chelsea La verdad Que se están viendo Algunos movimientos Bastante interesantes Pero de momento Así ningún Super crack Vamos a ver Los que tenemos Nosotros por aquí Tenemos a Manansar Que lo había visto Pero no puede venir Porque ha venido Esta temporada Así que bueno Le voy a dejar En preselección Ahí se queda Y chicos Básicamente Sería uno De estos tres Media puntas Los que podríamos Fichar Sinceramente El que más me gusta De estos tres Es Marco Asensio Os voy a decir Por qué Isco Si es verdad Que me gusta Muchísimo Tiene muchísima calidad Pero en el tema De defender Y tal Pues la verdad Que no sirve para nada No tiene mucha fuerza Además se cansa Bastante rápido Siempre Tiene muy poca resistencia Pero bueno Es Isco Tiene una calidad Increíble Y es bastante bueno Luego tenemos a James Que James Básicamente es otro Isco Tiene muy poca resistencia También Un poco más de fuerza Que Isco Pero tampoco es que tenga mucha Y en el tema defensivo Pues no es que se salga Pero en ataque Es una auténtica pasada James Aunque ya os digo Que James vale Un pastizal Es muy difícil ficharlo Pero bueno Y luego tenemos Asensio Que es Asensio Pues es el más Yo creo El más balanceado Más equilibrado Y lo bueno de Marco Asensio Es que es uno de los mejores jóvenes Promesas que hay ahora mismo En Europa En FIFA Y mejora muchísimo Entonces Sería yo creo Una gran gran mejora Y obviamente Pues a Marco Asensio Lo cambiaremos Por Rooney O por Mata Y estaría bastante bien Así que no sé Abajo en los comentarios Chicos Tenéis ahora vosotros La papeleta Porque Habrán dos votaciones Básicamente El sí O el no A Cristiano Ronaldo E intentar Ir a ficharlo Ya os digo Que tampoco va a costar Tanto como aquí pone O sea Siempre lo he fichado por menos Pero básicamente Una votación será Para decir Sí o no Que queréis que Intentemos Fichar a Cristiano Ronaldo Traerlo de vuelta Al United Y luego Otra votación Pues para ver Cual de estas tres opciones Os gusta más Chicos Yo ya os digo Isco para mí Estaría en la última posición En segunda posición Estaría James Y yo creo que En primera posición El mejor sería Marco Asensio Pero os lo dejo A vuestra elección Así que Espero que os haya encantado También tendremos que buscar Un central Pero bueno En eso ya me encargaré yo De ver que central Acabamos escogiendo Así que chicos Espero que os haya encantado Este primer episodio De la Superliga Espero que La sigáis Porque esto Se viene bastante fuerte Y a ver si comienza ya La temporada Porque quiero ver ya Cual es nuestro primer rival Así que chicos Espero que os haya encantado Y nos vemos En estos siguientes vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!